Ahorita con la temporada esa que hemos estado presentando, sí bajaron un poco, afortunadamente llegaron las lluvias en lo que fueron días pasados, ahorita sí bajamos yo creo que algún 40% en cuestión de incendios de pastizal, sí continúa trabajando, lamentablemente la cuestión de la ciudadanía que se pone a realizar quema de la basura, todo eso pues es, con el viento que estamos presentando, pues se propaga lo que viene siendo incendios acatales, pero sí yo creo que alrededor andamos de incendios pastizales a la semana por ahí de algunos 40, 50 reportes. O sea, continuamos con el trabajo, digo, desafortunadamente ahorita el tiempo de calor que hemos estado teniendo, pues sí ha propiciado también a incendios en casas, por cuestiones de cortocircuitos, en los aparatos, en los ventiladores, aire de lavados, algunos climas, que lamentablemente pues no se les ha hecho su mantenimiento, que pues ahorita propicia a unos cortocircuitos en las casas.